Hola mis amores tan preciosas, perdonen que no pude estar el sábado pasado con ustedes porque yo tenía un compromiso muy importante, pero hoy le tengo una receta maravillosa así que mi hermano estaba hablando desde que el mes de septiembre y vamos a empezar con recetas completamente nutritivas, ¿verdad? completamente para esas personas que quieren perder ay Dios mío, ay Dios mío, un poquito de pesto y vamos a hablar un poquito, ¿verdad? de los ingredientes que tenemos por aquí y esta pasión, ¿verdad? no voy a modelar ay Dios mío, no voy a modelar, miren esto, ay Dios mío, yo también estoy regia bella no sé si yo no puedo, yo no puedo conmigo mismo, ay Dios mío y yo le quiero mandar un mensaje, ay yo tengo un galán por ahí, ay Dios mío ven por aquí cariño, ay Dios mío, yo tengo a Ricky, ¿quieren conocer a Ricky? ay Dios mío, ¿ustedes quieren conocer a la amiga? ven acá papuchón, papuchón, miren esto, ay Dios mío, miren, díganme si esto que está aquí no está bueno ese es mi Ricky, pero aunque no te vayan con usted, ese es mi Ricky así que, él nos habla mucho que estaba en el ritmo a Yel de Francia ay pero Ricky me trajo otro, ay Dios mío, ay Dios mío ay Dios mío, es el maravilloso de Iván Ciri Iván, ay Dios mío, yo no puedo ver esta niña, ay no puedo, no puedo ver el sabor de ritmo de Ricky llegó a Yel de Francia, ay Dios mío y nos vamos con un crucero no le voy a contar mucho de Ricky porque él es muy tímido pero él está ahí atrás mirándome, ay y así que me pone así como media nerviosa, ay Dios mío pues miren, déjenme decirle ay Dios mío, papucha, es que no tiene está ahí mirándome, Ricky no me mire tanto papizón es el papizón conmigo, así que lo que le conoce a Ricky ya lo vieron ya lo voy a tener en los próximos videos mío y Ricky lo voy a tener mirándose su traje de a la boda así que, bueno, a lo que vinimos, a lo que vinimos ay Dios mío ay Dios mío, es que yo no sé Ricky me dijo, mami, tienes que ponerte sexy ay, 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 Ricky está increíble ay Dios mío, mire mi sabor es el maravilloso de cine pero aquí tenemos ay Dios mío ay Dios mío, mire yo no puedo no puedo con este novio que tengo bueno, mis amores aquí tengo tres huevos recuerden que estamos en el mes de comiendo sano mi hermana había dicho que van a comenzar comiendo sano por aquí tengo lo que es zanahoria como pueden ver, ya mi hermana, ¿verdad? la picó finalmente tengo queso usted puede poner el queso de su preferencia yo en esta ocasión voy a poner lo que es el queso suizo por aquí tengo lo que es el brócoli fresco tengo chayote papa y por aquí tengo lo que es pimiento rojo un chile serrano tomate ay Dios mío, déjame decirle porque mucha gente, yo a veces digo tomatillo ojo y tomate y mucha gente me dice ay tú no eres mexicana ¿qué importa, niña? llámano como así se dé la cara el jamón tengo cebolla morada voy a poner cebolla blanca a su preferencia y tengo por aquí lo que es pimiento morrón ok ¿qué vamos a hacer con esto? estaba hablando con mi amiga ay sí, pues esa que ella es mi amiga también estaba hablando con mi amiga y ayer le estaba diciendo que esto era una combinación ¿cómo es Jasca, querida? yo tengo a Jasca detrás de las cámaras que ella es mi camarógrafa pero eso malo ay Dios mío, se me llamó el cafetino a mí a mi hermana dígame Jasca ¿qué me estaba diciendo de esto? ¿qué tiene? que tiene los grupos de colores que se supone que todo el mundo consuma en vegetales se supone que son amarillos, rojos chinita para los boricos acá decimos chinita y verde ay Dios mío ok aquí estamos batiendo los huevos ay Ricky a Ricky me encanta cuando yo batto los huevos ay Dios mío ay Dios mío que barbaridad ay no estoy pagando esta crítica Ricky me tiene ya nervioso papá ay mis amores miren yo les voy a contar algo de Ricky Ricky es una persona muy seria pero como que todavía no está con las cámaras está haciendo maldades ay que maldades ay santo Dios ay Dios mío niña cortame un momentito bueno mis amores por aquí tengo el saltín y lo primero que vamos a poner es un poquito de cebolla ok recuerden que vamos a esto es una fritata que vamos a hacer con puros vegetales vamos a poner lo que son los brócolis lo que son las zanahorias las zanahorias si se las quieren la puedes poner completa recuerden esto da para dos afritadas pero vamos a hacer solamente una por el momento ok vamos a poner el tomate todos los vegetales se los vamos a ir poniendo le voy a lograr al gusto de ustedes y vamos a venir muy bien esto hasta que se cocinen muy bien nuestros vegetales ya lo primero lo que son los huevos así que para comenzar un desayuno realmente nutritivo y un desayuno lo que es ¿verdad? alto en proteína también tenemos lo que es el huevo así que ustedes pueden ponerle también lo que es el mushroom le pueden poner el tofu es lo que ustedes quieren ¿verdad? un rico desayuno ahora sí le vamos a poner lo que es el chayote le vamos a poner lo que es papa los pimientos rojos y lo que es el jamón ¿verdad? y en el grano mezclamos todo muy bien el jamón puede poner un poquito de sal si quiere pero como añadimos lo que es la sal el huevo con la pimienta no le vamos a poner en esta ocasión miren que rico se ve que bonito se ve los colores tenemos rojo, verde en alejado amarillo y se ve hermoso bueno mis amores ya tenemos todos los vegetales cortitos no queremos que se hable mucho queremos que se hable un poco lo que son crispy ¿verdad? un poquito bien necrito y vamos a poner lo que es el huevo mis amores vamos a poner el huevo y recuerden esto es unas fritatas de vegetales con jamón y vamos a ponerle lo que es el queso ok vamos a poner el queso tranquilo ustedes usan el queso de tu preferencia mis amores ok ahí pueden ver el queso y este es uno de los desayunos preferidos de Ricky así que mis amores ustedes pueden hacer esto a los niños y recuerden añadir frutas y vegetales en su alimentación diaria siempre se lo he dicho y siempre ¿verdad? mi hermana también le lo recomienda así que esto se come con una tostadita porque como tiene todo tipo de vegetal no necesita mucho lo que son pan o cosas ¿verdad? así ya está apagando bueno mis amores este es el trabajo ya finalizado como pueden ver esta fritata ¿verdad? es completamente con vegetales le puede quitar ¿verdad? o le puede también añadir lo que es jamón de pavo y por aquí tengo a mi Ricky comiendo así que Ricky está ahí me va a acompañar así que no creen ya Ricky oró ¿ok? así que yo sí voy a orar bueno mis amores así quedó mi trabajo terminado de lo que es la fritata esta fritata está deliciosa como pueden ver ya Ricky está comiendo pero ya Ricky oró así que vamos ahora le vamos a orar gracias a Dios por estos alimentos amantísimo Dios vamos ante tu presencia para darte gracias Señor por estos alimentos que vamos a ingerir en esta mañana tan preciosos Señor te damos gracias y te pedimos Señor que tú bendigas nuestra isla Puerto Rico Señor que tú suplas Señor que tú des Señor paz a esos corazones que tú Señor cuide de cada uno de nuestra gente allá en Puerto Rico Señor que cuide a la gente en Santo Domingo en Cuba esa gente ¿verdad? en la Florida donde va a ir ¿verdad? esa tormenta llamada Irma Señor pidiéndote que tú besaras Señor con tu poder y con tu presencia Señor esa segura campada amada en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos gracias hoy estamos una oración super de cortita vamos a probar como quedan estos alimentos vamos a ver está delicioso mis amores pueden saborear lo que es el brócoli lo que es la papa el chayote el chayote muy rico como siempre el café de mi hermana así vamos a probarlo me encanta su café y como saben estamos en la dieta ¿verdad? en la cuestión de comer más saludable ay Dios mío yo no sé yo últimamente estoy como ay le quiero decir que el próximo sábado me voy a ir al estilista me voy a cambiar el color de pelo me lo voy a estirar así que me voy a tener ya mi pelo rizo porque ya Ricky me dijo ay tienes que cambiar este color ahí está él comiendo ahí ahí está comiendo tranquilita así que vamos a comer y después que termine de comer regresamos con nuestro tema Ricky me dio un tema para hoy se llama ¿cómo es Ricky? ahí está abogadito las personas bochincheras Dios mío Ricky me dijo habla de las personas bochincheras así que vamos a hablar de este tema de hoy así que regresamos bueno mis amores amados aquí estoy me dejaron un guinito pero no me lo voy a beber ya que estoy a dieta ay Dios mío yo soy mi gracia muy bella muy hermosa poniendo a Ricky estábamos a Ricky había puesto un tema ay cariño ¿cómo era el tema? la gente bochinchera que habla de espaldas de los demás la gente bochinchera que habla de espaldas de más Ricky vente para acá cariño venga conmigo yo voy a poner a mi novia aquí conmigo ay no Ricky vente para todos quieren saber de mi Ricky miren Ficky llegó hace dos días de de París ok ay Dios mío cuéntale de tu viaje cariño no yo no puedo hacer ay pues miren ya nos llaman a Ricky todo el mundo me está preguntando vieron que ya la ves Ricky ay Dios mío ya nos vamos a gastar yo creo que dentro de Ricky cuando es la boda en febrero febrero ay sí mis amores así que prepárense que la boda de Ricky y a Will Lebring es en febrero así que vamos a estar llevando a Ricky me dice su traje así en lo que es blanco ay Dios mío ay Dios mío tengo arma en mi ojo pues miren mis amores estaba yo hablando con Ricky y le digo ay Dios mío que terrible es ver a las personas bochinchosas y que hablan a la espalda de los demás por ejemplo hay muchos casos de personas que se hacen ser sus amigos si realmente es una pena realmente lamentable es muy bella y mi cremita que no puede faltar le voy a decir a veces tenemos amistades realmente que nos dejan con la boca abierta porque creemos realmente que son amigos y realmente son nuestros enemigos a nuestra espalda ay Dios mío Ricky se me cayó de ahora el matrimonio ay Dios mío ay yo tengo mi sobrina también creen que no sea mi sobrina mis amores ay Dios mío Ricky ay Dios mío ay Ricky ay Dios mío Ricky Ricky se pone nervioso no estará también mis amores yo le digo sinceramente ay Dios mío Ricky esto va a ser Ricky ponme el aro ponme el aro de matrimonio miren eso miren eso miren eso ay Dios mío esperen por ahí ya pronto en febrero nuestra boda esto va a ser el show y nos estamos pensando casar en la orilla de la playa ay Dios mío estamos haciendo un escándalo ya Ricky me dijo que vamos a cambiar el traje de novia ponernos así más sexy bueno vamos a lo que vinimos a lo que vinimos mis niñas amadas el tema verdad que tenemos hoy es el tema de las personas realmente chismosas personas verdad que realmente usted no puede confiar en ellas sabes eso es realmente algo terrible personas que a sus escargas verdad aparentemente ser sus amigas pero realmente no lo son cuáles son las señales verdad el que podemos ver de una persona bochinchosa una persona hipócrita yo diría que una de las señales es hablar de las cosas que realmente no son ciertas se inventan cosas ay Dios mío les dije que tengo mi sobrina mi sobrina vino de Boston con su niño para acá lo voy a estar presentando de aquí en Concelana Dios mío Dios mío yo no creo que yo pueda tener esta conversación del chisme y de las personas hipócritas y porque realmente tengo mi hermana tiene visitas muchas visitas hoy ay Dios mío no este es el amigo de Ricky ay porque ¿qué quiere? Ricky llegó y llegó y llegó con el gestión miren mi jamón ahí tengo 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 a los amigos de Ricky que llegaron a visitar a mi jamón y yo creo que yo le voy a poner el tema de otro día así que nos vemos y les voy a decir una cosa recuerden siempre he dicho mi lema es mujer levántate y eres grande así que mis amores será que la próxima no le voy a poner el temita pero porque aquí Ricky tiene amistad ya saben que Ricky llegó ayer de Francia y llegaron todos sus amigos a visitar así que mis amores nos vemos y hasta la próxima chau